Estamos con mucha ilusión, con ganas de demostrar el trabajo y como dices, después de una semana completa de entrenamientos en las que en el inicio de la semana las sesiones han sido sobre todo completadas por jugadoras de Alquería y ya ayer con la llegada de Celeste, que hoy podrá trabajar con el equipo y la incorporación de Laura también, tras unos días de recuperación, pues podremos preparar el partido en sí con las jugadoras que lo disputarán en Gran Canaria. Bien, progresiva, progresiva, pues cuidando esa lesión de codo que parece que funciona bien y que ha evolucionado bien y ella recuperando el ritmo aeróbico y de competición en los ejercicios de entrenamiento y yo creo que sus sensaciones hasta ahora están siendo progresivas pero positivas. Bueno, es el formato de equipo de Gran Canaria que conocemos de las últimas temporadas y como un equipo joven que es y con jugadoras nuevas en la liga suelen crecer durante la temporada. Su final de temporada pasada fue espectacular, este año están construyendo, como te decía, con jugadoras nuevas pero grandes individualidades. Por poner un ejemplo, sus interiores son las mejores reboteadoras en ataque de la liga, ahí producen mucho y tienen capacidad de anotación con Caldwell y Nesbitt, tanto en el uno por uno como en el bloqueo directo. Tendremos que estar pendientes de eso y sobre todo desarrollar un juego muy colectivo y coral para enfrentarnos a sus grandes individualidades. Sí, es importante, pero creo que lo más importante para conseguir eso es un buen día a día, es pensar en el siguiente partido que es el que te va a hacer sumar y como decías, de cara a la Copa hay igualdad por arriba y hay igualdad en el límite de quién la jugará y quién no. Creo que eso habla muy bien de la liga, de una competición en alza y seguramente que nos ayuda a crecer a todas en cada partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!